En mi teléfono anterior, si yo le ponía el ahorro de batería, me quitaba Wi-Fi, me quitaba redes, me quitaba todo. Entonces era como, ¿para qué quiero si no lo voy a poder usar? Necesito un iPhone. El ahorro de batería me ha funcionado muchísimo. Hola, me llamo Andrea y me cambié a iPhone.